Gorka Lustondo Muy buenas tardes. ¿Por qué no nos habla un poquito de lo que ha sido la lesión? ¿Cómo va su proceso de recuperación? ¿Cuándo tiene previsto volver después de lo último? Porque su último partido fue en Envigado, ¿no? Buenas tardes. Trabajar duro, ya que viene el parón también para la vuelta. Hombre, no se sabe, pero esperemos que la evolución sea favorable, que la rodilla responda bien y, bueno, por ahí en una semana o diez días poder iniciar con el grupo. Gorka, buenas tardes. Nos imaginamos que hay mucha ansiedad de parte suya de regresar al equipo titular, entendiendo que Nacional necesita un jugador de tantas condiciones como las suyas. Bueno, independientemente de si el equipo al final tiene una gran plantilla, ya se ha demostrado en estos partidos que hay jugadores para la misma posición en el centro del campo, mucha gente. Pero sí, en lo personal al final uno quiere tener continuidad, quiere tener esa continuidad de partidos para seguir en el buen ritmo, para seguir mejorando. Y, bueno, este pequeño percance no me ha permitido estar esta semana, estos dos últimos partidos, y tratar de volver con la máxima fuerza para afrontar ya el tramo final de la liga. Gorka, buenas tardes. Desde su punto de vista y viendo los Juegos de Atlético Nacional desde afuera, ¿qué es lo más difícil que le ha visto al equipo, que le ha tocado enfrentar a Nacional? ¿Qué se le está complicando al equipo? Bueno, la idea, el estilo, pues creo que lo estamos asumiendo bien, el equipo lo tiene claro. Sí que ha habido ahí un par de partidos, a lo mejor, que no hemos tenido ese control que quisiéramos, que no hemos sido dominadores del partido, que el rival nos ha llevado quizá a su terreno. Pero no es fácil a veces porque el rival también conoce nuestras armas, sabe cómo jugamos, se repliegan, nos cierran bien el centro del terreno. Entonces, a uno también se le hace complicado a veces penetrar en esas barreras, ¿no? Como ven en Vigado al final. Se te meten ahí los diez jugadores y el rival usa sus armas para complicarte la vida. Pero bueno, creo que nosotros vamos por el buen camino, estamos haciendo buenos juegos. Y lo que dije antes, ganando este partido creo que culminamos una semana perfecta para nosotros antes del parón y para afrontar el último tramo de Liga ya con más confianza también. Gorka, buenas tardes. Precisamente ya desde adentro en los partidos que has tenido la oportunidad y en estos últimos desde afuera, ¿cómo has sentido ese ambiente con la hinchada que de pronto no estaba como en su mejor momento? Y no estaba como en ese romance, por decirlo de alguna manera. Bueno, es normal a veces. Cuando se viene también de ganarlo todo, pues no es fácil mantener esa línea de ganarlo todo. Pero bueno, el desencanto a veces de la afición es normal. Siempre se quiere ganar y quieren lo mejor del equipo en cada juego. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor, de tratar de llegar a esa fase final en las mejores condiciones posibles para afrontar con garantías esos últimos choques. Y bueno, creo que estamos en el buen camino y creo que estamos haciendo buen trabajo. Listo, gracias.